yo creo que a estas alturas ya no hay gente que cuando escuche o lea las declaraciones de alejandro solalinde llega a pensar que el hombre está acuerdo ya no hay muchos o sea este tipo perdió el piso gacho así gacho a partir de la llegada de su mesías a él si hay que decirle que es su mesías al poder se volvió loco el hombre perdió se le van las cabras al monte bien gacho este padrecito come dios y de feca diablo alejandro solalinde le dio una entrevista al universal y dijo la frase creo que más llamativa de la entrevista es que dice que lópez obrador tiene rasgos muy importantes de santidad eso dijo santo sanpeje ya ven no me equivoqué yo el ex defensor de migrantes dijo que la santidad es la imitación del amor de dios y que lópez obrador está siguiendo las enseñanzas de jesús como es aquella de que los últimos serán los primeros la santidad política dijo el curita este de pacotilla la santidad política existe y la menciona la iglesia católica pero hay que entender que la santidad no es perfección está menos peor que los pejes los pejes si creen que su amo es perfecto dijo que presidentes como lópez surgen cada 100 o 200 años y afirmó que dios nos bendice con su llegada a la presidencia de méxico que le pregunten a todas las decenas de miles de familias de desaparecidos en nuestro país a las decenas de miles de familias de desplazados a aquellos a los que están despojando de sus territorios que le pregunten a todos los que dejó sin medicinas durante tantos tantos años a las familias de las personas que murieron por no tener medicamentos para que vean si de verdad es una bendición que haya llegado este mal nacido a la presidencia dijo que admira mucho por convicción a lópez y aplaudió la revolución de conciencias que lleva a cabo es no es revolución de conciencias es actualización de conciencias y la transformación que derivará de su mandato y llevará a la paz pues si vamos como hasta el momento estamos nos va a llevar 62 años no más o menos alcanzar la paz en el país porque con los porcentajes maquillados en las cifras de violencia del país pues y eso maquillados nos tomaría más o menos unos 65 años alcanzar la paz cuestionado sobre quién piensa él que pueda ser el sucesor de su mesías solalinde dijo que le gustaría una mujer de presidenta o sea este señor se la croma a lópez obrador pero de una forma este va a ser nominado el cromador del año 2021 yo quiero sueño y anhelo que una mujer como claudia lady repsamen para nosotros claudia nos gobierne dijo que lady repsamen la ve como una mujer inteligente astuta y con todos los atributos para ser una buena gobernante además reconoció que es muy apreciada por el merolico de las mañaneras sobre marcelo ebrard segundo en las encuestas o empatado incluso con lady repsamen dijo que que este no que es un hombre capaz pero que le falta recorrer las calles y ensuciarse los zapatos con los de abajo es de cuna rica no sabe de carencias de hambre no sabe de muchas cosas le falta ese arraigo con pobres con indígenas indígenas como los que lópez menosprecia como ellos ya ven que los llama conservadores siguiendo con los otros presidenciables solalinde dijo que el que así literal ya chupó faros así es el delincuente ricardo monreal pidió descartarlo por aliarse con cárteles de oposición y ya no identificarse con morena precisamente sobre la oposición dijo que la persigue muy amolada sin posibilidad de ganar en 2024 por último el curita este comediosi de feca diablo refirió que aunque se ha alejado de los reflectores él continúa con su lucha en favor de los migrantes sigo en el albergue migrante hermanos en el camino que es mi casa estoy de tiempo completo con ellos y esa es mi misión principal si hay alguien que pueda creer que este hombre no está loco es porque está igual de loco que en serio este tipo perdió el piso bien gacho es un arrastrado es el supuesto defensor de migrantes que más ataca a los migrantes es un miserable de esos que vieron llegar al poder al merolico se treparon en un tabique y se marearon eso es alejandro soralinde es un asqueroso saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete